El pasado sábado, el gobierno federal recibió en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, Benito Juárez, el primer embarque con 200.000 dosis de la vacuna contra el virus SARS-CoV-2, elaborada en la República Popular China por el laboratorio Sinovac Life Sciences. Durante la recepción de la primera entrega de un total de 10 millones de dosis que se prevé lleguen a nuestro país en los próximos meses, el director general del Issste, Luis Antonio Ramírez Pineda, agradeció al gobierno de China, pues señaló que con esta se podrá dar continuidad a la Política Nacional de Vacunación para la Prevención de COVID-19 en México. La vacuna de Sinovac se aplica en un esquema de dos dosis y es la quinta aprobada para uso de emergencia en el país por parte de la Comisión Federal para la Protección de Riesgos Sanitarios Por tu bienestar, el Issste está contigo.